El domingo es sinónimo de fútbol, de mate, de lectura de diario, de esos olores que empiezan a invadir los ambientes y que resultan distintos. El domingo es sinónimo de tostadas crocantes, de manteca y de mermelada, de levantarse cuando se te da la gana. El domingo es sinónimo de sol, de facturas recién compradas, de jugar con los perros, de esperar a los amigos. El domingo es sinónimo de charla relajada, de sobremesa. De historias de siempre, contadas como nunca. El domingo es sinónimo de cocina y de fútbol, de familia y amigos. El domingo es sinónimo de la cocina del rojo. El domingo es sinónimo de el moncho Pedro Damián Monzón. El domingo es sinónimo de chavar. ¡Morza! ¿Qué haces, Moncho? Mirá, te reciben los perros antes que yo. Mirá vos. Mirá cómo me tratás, ¿eh? Bueno, por lo menos no son tan malos. Menos más que te trajimos perros y novatos, ¿no? Yo soy más perro que ellos, ¿no? Escuchame, estás impecable, ¿eh? Estás muy bien, te veo bien, en serio. Estoy bien, gracias, serioso. O sea, mentalmente estoy mejor que físicamente. ¿Cuántos kilos tenés de más a los que jugabas? No, un poquito más. ¿Un poquito más, pero dos kilos? Sí, dos o tres, pero mucha menos masa muscular. ¿Pero entrenás? Cuando éramos más jóvenes. ¿Entrenás, cancelís a caminar? No, camino, camino mucho, sí. Camino mucho y pienso mucho. ¿Y está bueno pensar mucho? Y a veces sí está bueno. A veces sí, pero a veces cuando... En este caso, como me pasa a mí, que disfruto de mis hijos, disfruto de mi bebé, que tengo ahora una bebé de cinco meses. Bien. O sea, pensás mucho cómo va a ir creciendo, qué vamos a ir haciendo como padres para que crezca principalmente feliz esta bebé. Y obviamente también pensando en los hijos más grandes que tengo. ¿Vas a ser un padre con escopeta o vas a ser un padre...? No, no, porque las épocas cambiaron. Sí, cambian. ¿14, 15? Bueno, tengo la nena que ya tiene un hijo, que ya me dio un nieto, tiene 24. Ya está, esa se ha pasó. Ya pasó, la de 20 está pasando. Tengo una de 13 que sí, me gustaría que esté conmigo. No, tengo ocho hijos. ¿Ocho tenés? Sí. Tengo... No jodas, esperá, esperá. Alguien dijo alguna vez, no me acuerdo quién dijo, todo con la misma. Con la misma, sí. Con la misma, sí. Sí, no, tengo mis primeros cuatro, que bueno, ya están grandes, los cuatro me dieron nietos, que tengo siete nietos. ¿Cuánto crees que vos sos abuelo? Sí, de siete nietos, gracias a Dios. ¿Y cómo sos como abuelo? No sé cómo soy, trato de ser como soy con mis hijos, darle el cariño que esté a mi alcance y ojalá Dios quiera que le alcance eso, ¿no? Y obviamente, te decía, tengo la nena de 13, que quiero tener una escopeta, pero vive con su mamá en Tucumán. Bueno, tranquilo. Pero ahora la que tiene cinco meses pinta para reina, así que creo que ahí me voy a poner una escopeta. O sea, ¿sos de cambiar pañales? Sí, sí. ¿Sí? ¿Soy de cambiar, me gusta? ¿Sos de levantarte de madrugada? No. Casi no, casi no, pero si es necesario, sí. Obviamente cuando recién nació, como con todos mis hijos, siempre estuve primero para para cambiarle, para darle su mamadera, ¿no? Ah, bien. Y ahora con... ¿Y hacer la probita de la mamadera acá? Sí, también acá, acá. Y aparte... Mirá si te vio a la gente, ¿no? Dice, este rústico que le pegaba a todo el mundo, se tira la leche de la mamadera acá para ver cómo está. Sí, sí. Bueno, pero eso también te da la edad. Pero me gusta mucho disfrutar de mis hijos y de Leocadia, Octavia, Francesca, imagínate se llama Octavia porque es la número 8. La 8. Estoy disfrutando mucho y también pasando la experiencia que tuve con mis primeros hijos con ella, ¿no? Entonces... Ya te va a chastar más... Estoy un poco más maduro, aunque más no sea en ser padre, ¿no? En la crianza. Está muy bien. ¿Puedo tomar algo? Bueno. Bueno, ¿y qué estás haciendo ahora, Moncho? Más allá de nietos, hijos y demás. ¿Qué estás haciendo? No, ahora nada. Buscando trabajo. Hace 20 días que vine de México, estuve asesorando a una gente que trabaja en el fútbol en México. Tenía muchas posibilidades de quedarme a trabajar, pero la verdad... Sentí miedo a que me pase lo mismo que me pasó hace 9 años atrás que estaba trabajando y viviendo en México. En México, empecé a sentir nostalgia nuevamente y entonces dije... Tierra a la tierra, ¿no? Sí. Entonces dije, no, mejor para estar sufriendo, mejor me vuelvo y estoy feliz. Me siento feliz a pesar de que no estoy trabajando, pero sí, obviamente, que tengo muchísimas ganas de trabajar. Che, te presento a Nico. Hola. Nico. Hola, Nico. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo andás, animal? Bueno, ¿vamos a tomar algo? Bueno. Ya dijimos que vamos a tomar algo. ¿Qué nos vas a preparar? Mirá, en este caso lo que queremos representar... Bueno, queremos representar a las provincias, básicamente. Tenemos preparado unos pomelitos ahuecados, cosa de que acá se va a servir... Tienen hierba estos. Tienen hierba mate de corrientes. Mirá. Mirá esto. Vamos a utilizar un poquito de café. Sí. Está recién molido y de máquina express. Bien. Un chiquitito de magia. Bien. Un poquito de alcohol, ¿no? Un poquitito. Y bueno, batidito. Y también se los voy a presentar en una tetera que tiene té, en este caso tiene té negro, lavanda y coreandro, que es una especie que le va a dar un saborcito amargo al final. Escúchame. En todo este quilombo, ¿va a estar rico? Es la pregunta. Va a estar rico, sí. Lo que hacemos es balancear lo cítrico con lo dulce y lo especiado. Bien. Bueno, dale. Dale vos. Vos sos el que sabe. Nosotros venimos y tomamos nada más. No. Che, nombró corriente. ¿De dónde sos de corriente vos, Moncho? De Goya. De Goya. De Goya, nací allá por el 62 y viendo esta agua me estaba acordando que yo también vivía en una mansión en donde tenía una pileta, pero era mucho más grande que esta. ¿Sí? Era el brazo, uno de los brazos del río Paraná. Ah, salía y tenías el río. Una mansión, imagínate que era, pero bueno, con techo de paja se usaba antes y con vista al río. Hoy me siento feliz de haber nacido donde nací, feliz por todo lo que me dieron mis papás para que yo tenga la crianza que tuve. ¿Cómo llamaba el viejo? Gregorio. Gregorio Gonzón. Mi mamá está fallecido. Mi papá hace ya varios, muchos años. Mi mamá, Alicia Cardoso. La viejita todavía está viva, está bien. Así que está en Buenos Aires, vive con mis otras hermanas. Tengo dos hermanas. Éramos cinco hermanos, pero cuando yo tuve, tenía unos siete, ocho años, fallecieron dos hermanas en un mes de diferencia, una de siete meses y una hermanita mía que llamaba Lorenza Francisca que tenía casi nueve años, o sea, un poquito más grande que yo. O sea, aparte golpe y cosas que te pasan en la vida, pero ya te digo, toda esa nostalgia hoy que estamos grandes, maduros, por ahí me da un poco de fuerza y de aliento que hay que seguir luchando y seguir esforzándonos día a día para ser mejor padre, mejor hijo, mejor amigo, mejor esposo también. Por eso, bueno, como te decía antes, disfrutando de mis hijos y hoy que está todo el día conmigo con Leocadia Francesca, obviamente que estoy feliz y esperando que es lo que sale en lo laboral. Te cambia la cara cuando abra tu hija. Contame de Goya, cuando eras chico, recién dijiste, tenía techo de paja y tenía el río y no más. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era esa casa? Sí, sí, bueno, era casita bastante chiquita, pero con mucho calor de familia, a veces es muy difícil poder describir lo que es vivir en la pobreza y en un barrio humilde. Difícil describir. ¿Pero vos sentías que eras pobre o cuando pasó el tiempo? No, cuando pasó el tiempo te da más nada. Cuando pasó el tiempo, cuando uno llega a la adolescencia empieza a mirar y decir, chui, aquel tenía que llegar a ser tu poca de última. Es tu lugar. No, es tu lugar y te va dando cuenta cuando vas al colegio, sabes que tenés una sola remera, que a veces no tenés zapatillas. Cuando vas, que después de los 10, 11 años te va dando cuenta. Porque ya te gusta también alguna chiquita o del barrio o del mismo colegio y ya tus amigos por ahí se visten distinto a lo que vos podés vestir y obviamente que te va dando cuenta de que a veces no solamente se cena un mate de hoja de naranjo con torta frita, sino hay gente que cena por ahí otras cosas. Y no sé, viste, hay un montón de... Por eso te digo, es muy difícil a veces describir cómo se vive. Pero sí que eras feliz, obviamente, feliz porque jugábamos a la pelota, feliz porque a mi papá le gustaba mucho el fútbol, a mis tíos también. Tenía un tío que era hincha de River, pero vino a Avellaneda a trabajar cuando yo era muy chico y de repente fue a... volvió a Goya y volvió hablando de Independiente y ya me hacía escuchar los partidos de Copa Libertadores y entonces yo ya empecé a tomar el gustito de lo que lindo sería vivir algún día donde vivió mi tío y cerca de la cancha y yo soñaba, aparte de cómo... qué lindo sería jugar en ese club que mi tío me cuenta tanto, ¿no? Porque vos naciste en él en 62. 62. 62 y después capaz que el recuerdo ese de la radio de tu casa... Tenía 10 años. 10 años. 10 años. Copa Libertadores 72 que termina ganando Independiente, después gana 73, 74 y 75. 75, o sea, a los 75 ya tenía 13 años y ya jugaba, ya tenía, ya soñaba con jugar en Independiente en algún momento. Pero contame esa historia de cómo era prepararse para escuchar un partido, no había tele. No, tele no había, pero sí la radio, a veces teníamos radio nosotros o te funcionaba porque, viste, las pilas también a veces costaba. Está buena esa. Costaba comprar las pilas. Imagínate lo que te cuesta a veces ser las pilas grandes. Pero siempre había algún vecino que le gustaba el fútbol también y escuchaba fútbol y apoyábamos la oreja o estábamos cerca de la otra mansión, otro ranchito, ¿no? Y para escuchar el partido. Entonces, porque los relatores de antes, viste, que te hacían ver el partido. O sea, vos no escuchabas el partido, vos lo estabas viendo, ¿no? Entonces, te imaginabas y lo veías a los partidos. Entonces, vos lo veías al negro Galván que chocaba con, que trababa con la cabeza, que te hacía un caño, que es de Bocchini, de Balbuena, Semeneu. Todos los que querían ir al arco eran Pepe Santoro, ¿no? O sea, que el Zurdo López, o sea, todo eso. Y yo me acuerdo también de formaciones de esa época porque lo tenía muy presente, ¿no? O sea, yo, vos decías, la formación independiente de esas copas, nos acordábamos casi todos los chicos del barrio en esa época, aunque no sea hincha independiente. Entonces, fueron momentos muy lindos de mi niñez. Después ya en la adolescencia, obviamente que tenés que hacer otras cosas. O sea, jugás al fútbol todo el día y a veces tenías que jugar no todo el día porque tenías que salir a vender churro, pan casero. ¿Qué vendiste? Churro, pan casero, arrancamos con eso. ¿A qué edad empezaste a vender? Y empezamos eso a los 10 años. Me quedo en esto de que saliste a laburar a los 10 años, como un montón. Yo también salí a laburar, yo iba a la feria a vender pollo y huevo a las 7 de la mañana la mano adentro de los cajones de pollo y me quedaba morada, ¿sabés lo que era? Porque yo le dije a mi vieja, yo no quiero tener ese pantalón que tengo, quiero comprar... Me dice, yo te puedo comprar este. ¿Vos querés salir, laburá y estudiar? Pero qué bueno también que te lo podían decir. Claro. Y te lo decían. Y a veces te dolía, pero te decían la verdad. Pero era esa. Y me quedo, ¿sabés con qué? Con esto de salir a laburar a los 10 años para que vos tengas tu guita ya, mucha, poca, pero la tu guita. Bueno, no, en mi caso no era tanto así. Disculpá que no te llevo la contra, pero... No, no, pero... Era más para poner el... Para el puchero. Para el puchero que para otra cosa. O era... Para mí la felicidad enorme era poder salir yo con el canastito. Salía del colegio, venía con el canasto y llevarle las primeras 10, 12 facturas a mi viejo y a mis hermanas. No, el horario este era de vender, era de 3 a 5 de la tarde, donde más vendía. Mirá. Y después de vender, ¿sabés lo que hiciste? De laburo, ¿eh? Que decías, bueno, tengo... No, después sí ayudaba a mi papá también, un poquito, porque mi papá era albañil, entonces yo iba... Y aprendí, ya a los 13 años sabía lo que era levantar una pared, sabía hacer revoques, sabía hacer un piso... Dame la mezcla de un bastón. Ah, sí, el 3 por 1, 3 por 1 se hace. ¿Tres de qué? Tres de arena, una de cal... Tres de arena, una de cal y una de cemento. Y una de cemento. Y una de cemento. Y después a agua le vas echando... Sí, obviamente. No, pero igual es eso, aparte de sacar también el nivel de un piso con las mangueras de agua, con agua y... No, sí, aprendí de chiquito, pero después ya no me dediqué. Cuando vine a Buenos Aires, sí. Cuando vine por primera vez, vine a los 14 años y estuve en el colegio militar, porque todos, viste, soñábamos con ser San Martín también, los correntines. Claro, San Martín es una provincia. Nacionalistas, viste, éramos medio burros también, porque todos queríamos ser como San Martín, porque lo teníamos como ídolo, como cosa máxima. Entonces vine al ejército, pero cuando vi cómo te trataban del ejército, no veía la hora de salir y salí rápido, tuve la sargento Cabral, pero no, me fui rápido. Después, mirá, muchos chicos, amigos míos, quedaron, hicieron su carrera y muchísimos también murieron en la Guerra de las Malvinas, de los que fuimos a estudiar juntos, de mi pueblo. Claro, porque vos tuviste al límite. Claro, no, yo tenía que haber ido, no fui porque ya jugaban independientes, si no ya me hubiese ido. Zafé por Independiente y también zafé porque mi mamá nunca se quiso casar con mi papá. ¿Y qué hiciste? ¿Son tenés en familia? No, claro. Entonces, no, pero mi mamá era la... Bueno, el monstruo era mi mamá, porque mi mamá decía, yo no me voy a casar nunca, pero nunca le decía a mi papá por qué. Como soy el único varón, mi papá fue, se escapó del ejército y tuvo que vivir fugado del ejército durante como cinco años, nos contaba mi mamá, en la isla, en la parte de Corrientes, porque él se escapó de los calabozos porque no quería estar en la colí. ¿Tuviste algún amigo que fue a Malvinas o no? Sí, varios, varios. Sí, algunos no volvieron y otros volvieron un poco mal psicológicamente, ¿no? Bueno, Moncho, vamos a tomar algo de esto y ahora vamos a empezar a hablar de tu carrera en el fútbol, obviamente. De cuál es tu primera prueba. De todo eso, pero en un ratito vamos. Bueno. Vamos a charlar, vale. Bueno, vamos a picar algo, Moncho. ¿Y ahora de qué se trata? Yo me voy a encargar... ¿Vos quisiste comer esto? Siempre acá el invitado. Sí, bueno. Bueno, unas lentejitas que digo, ¿no? Las lentejas siempre son ricas. Ricas y aparte te alimenta y... Te alimenta bien. Y bien. Te alimenta bien. Bueno, yo me encargo de las lentejas. Vos encárgate. Yo tengo acá ya toda la carne hervida y cortada para echarle. Las lentejas que las dejamos toda la noche para que se hinchen un poquito. Todo acá separado. Y acá tenés quesos de la gente de Folgoso. Gracias a la gente de Folgoso. Son unos quesos extraordinarios. Cortá el queso que quieras, como quieras. Y acá tenemos un salamito. Digo, ¿vos te encargas si querés de eso? ¿De la picadita? De la picadita. ¿O querés cocinar conmigo? No, no. Cocinar. Quiero ver. Mirá que yo también entiendo algo de la cocina porque miro mucho cuando mi señora cocina. ¿Tu mujer es cocinera? Es cocinera. Pero no me enseña, no enseña. ¿Te animás a cortar cebolla entonces? Sí, yo puedo cortar. Yo te puedo ayudar en algo también. Bueno, dale. Tomá. Pero no puedo cortar el morrón antes de la cebolla. Cortá lo que vos quieras. Así llora después. Sí, cortá lo que vos quieras. Hacé lo que vos quieras, mirá. Es tuyo. Morrón. Un poquito de morrón. Morrón verde, morrón rojo. Hay que sacarlo esto, ¿no? ¿Por qué hay que sacarlo? A ver, dale. Porque esta es la parte agria que tiene el morrón. Muy bien. La parte amarga. Muy bien. Muy bien, Moncho. Ah, le entrás, ¿eh? ¿Ves? Mirá, cuando tenemos hambre, aprendemos rápido. Igual decirle que nos lavamos la mano. Siempre. Siempre. Pero venía que parejo. Bueno, contame cuándo llegás a... A ver, ¿cómo venís a probarte? Allá jugabas en qué club, en Goya? Jugaba en Huracán de Goya. Huracán de Goya. Hoy creo que está jugando el argentino B. Pero jugaba en Huracán de Goya hasta los 14. Sí. Hasta los 15. A los 15 vine a Buenos Aires a trabajar en la construcción porque era la salida laboral que... Ah, viniste a laburar. No, viniste a probarte. No, vine. Allá jugaba, allá en primera división. Ajá. Pero en realidad tenía sueños y quería cumplirlo, pero también necesitaba comer, necesitaba vivir. Claro. Entonces me decidí por primero empezar a trabajar y trabajaba en la construcción. Trabajé en varios lados. Y a fines del... Cuando tenía 15, a los 16 años, me vino una carta para que me presente en Rosario Central. O sea, yo en el año 79 jugué en Rosario Central, en cuarta división. Ah, mirá vos. Sí, me llevaron. Fui y bueno, estuve un año. Y en ese año vivía en la pensión del club también, pero me costaba mucho porque el club solamente en esa época te pagaba el almuerzo y la cena, no teníamos para desayunar, para merendar. Bueno, como las pensiones. No tenía para viajar. O sea, tengo todo pobreza, ¿no? Claro. Para viajar, no te daban, no teníamos. Entonces yo me acuerdo que me levantaba a las 6 de la mañana. Frente, saca un poquito ahí. A las 6 de la mañana a limpiar una vereda y unas vibreras de una casa que se llamaba Aguado Sport. O sea, ya no hay problema porque ya no existe. Una casa de deporte. Una casa de deporte en la calle Mendoza y Mitre, en pleno centro de Rosario. O sea que yo a veces me apuraba porque no llegaba con el horario cuando los chicos se iban ya, pasaban por donde yo estaba limpiando la vereda. Y bueno, con eso me ganaba para el viaje de ida y vuelta todos los días. O sea, me daba para el viaje. Siempre te la rebuscaste, ¿eh? Sí, me la rebuscaba. Pero los chicos que estaban también ahí se comportaban muy bien conmigo. Yo vivíamos en esa pensión, mira, con Walter Fernández, que después jugó en primera de Racing. Walter René Fernández, el win izquierdo. El win izquierdo. Jugaba bien, sí. Vivíamos en la misma habitación, inclusive. Salió con Silvia Peirú. Sí, uno de los primeros. No sé si era botinero o botinera ella. No, jugaba bien, jugaba bien. No, 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 jugaba buena liga ese. Bueno, y estaba Chiqui Gorralia, que fue también un... Adelki. Sí, sí. El 5. Un 5 extraordinario. Y ahí te dejaron libre. Me dejaron libre, volví a Corriente. De Corriente volvía ya definitivamente a trabajar a Buenos Aires. Y en el 80 había las últimas pruebas que daba en Independiente, en Villa Modelo, me acuerdo. Y una de las últimas pruebas que hizo, un día de lluvia, me fui a probar. Estaba Nito Veiga, el profe Ernesto Díaz, que estaba en esa época trabajando. Y resulta ser de que había que ponerse botines, yo no tenía botines. O sea, te hacen, me hicieron cambiar y los botines, no los tengo. No tengo. Y justo había barro en la cancha y me dijeron, bueno, si querés jugar, jugá igual, pero... Y le entraste con zapatillas. Con zapatillas. A los 15 minutos, Nito Veiga estaba en un costado de la cancha y me llaman. Le dicen, sáquenlo al 2, que vaya al 2. Yo me iba caminando esos 50, 80 metros, ya casi llorando, casi ya, o sea, abatido. Porque digo, ¿por qué me hicieron jugar tan poquito y ya me dejan afuera? Chao tu sueño, chao todo eso, ¿no? O sea, de vuelta al balde, la cuchara, acá, el cemento. En esos 50 metros se te pasa toda la vida. Se te pasa la vida. Y resulta ser el que me dice Nito Veiga, ¿de dónde sos? Porque antes era así, primero jugaba y después te preguntaba, ¿dónde era? Dice, bueno, listo. Dice, a partir de hoy soy jugador independiente. O sea que yo no sabía si llorar, no sabía si reírme, no sabía si abrazarlo, besarlo. O sea, tremendo. Era una cosa que yo soñaba, pero en esos 50 metros, todos los sueños que lo tuve, cuando miraba, como te contaba antes, cuando escuchaba los partidos de Independiente y soñar con esas copas y soñar con todo, se me fueron esos 50 metros. Ahí pronto jugué en quinta división, que estábamos con Anero Claus, con Wittor, con Enrique, que era una categoría menos, loco, Marcelito Giorno, un montón de chicos. Y estuvimos poquitos, o sea, yo estuve alrededor de tres o cuatro partidos en quinta división. Me subió a la reserva, a la tercera, a Nito Veiga, que jugábamos siempre antes de la primera. Y a los ocho meses o nueve, el surdo López me hace debutar en primera división. Mirá, este te lo va a llevar después. Uy, qué bueno. Dice Moncho Monzón. La cocina del rojo. Y la cocina del rojo. Me vas a obligar con esto a cocinar en mi casa. Y vos fijate. Vos fijate, manejalo, Moncho. No veo el mío, che. Ah, está acá. Te lo doy. Te lo presto. Ah, te está este. Te lo presto. No, ¿cómo lo vas a prestar? Ya está. Digo, eh. Ya estamos. Cuando un amigo tiene frío... Hay que darle el pullover. Hay que darle el pullover. Bueno, y ahí llega el debut del Independiente. Sí. ¿Nervios? Cuando te dijeron que ibas a jugar... Imagínate, yo me hizo debutar el Zurdo López con... Instituto. Creo que fue con Instituto, en Córdoba. Pero después, el próximo partido, ya era la final de un campeonato, los últimos partidos. Y venimos a Avellaneda y el Zurdo López me pone de titular. Y yo no entendía nada, porque imagínate jugar el titular, reemplazarlo a Huguito Villaverde en ese momento, que era el mejor y sigue siendo el mejor, porque para mí creo que fue uno de los grandes marcadores centrales que tuvo Argentina, ¿no? Huguito Villaverde. Hugo fue el mejor para vos en el puesto. Sí. Sí. Éramos distintos también. Sí. O sea, éramos distintos. Él tenía otra velocidad, vos tenías más potencia. Él tenía otra velocidad, yo tenía más potencia, por ahí yo tenía mejor juego aéreo en ataque y él, bueno. Pero para mí, él era... El mejor. El mejor. Y bueno, pero enfrente también, imagínate que yo cuando debutó como titular y yo me encuentro que tenía que marcarle a Leopoldo Luque, que estaba... En ese momento todavía Mario Kempe estaba en River, a la derecha... En el 81 Kempe estaba en River. Claro, a la derecha lo tenías a Pedro González, o sea, era una cosa que yo, o sea, lo miraba en ese momento porque lo tenía un gran respeto hasta hoy, obviamente, a todos esos jugadores, pero vos en el frente lo tenías a Pasarela, que salió campeón del mundo hacía muy poquito. Lo tenías a Luque, lo tenías a Kempe, lo tenías a Tarantini, o sea, estaba JJ, Merlo y Alonso, la mitad de la cancha, o sea, era una cosa que era rara la sensación, porque vos decís, yo soñé esto, pero todavía no soñaban. Claro, macho, pará. Yo soñé, pero están ahora acá. Y están acá y yo hace poquito lloraba de alegría por las cosas que nos dieron en el Mundial pasado, o sea, muchas cosas a la vez, pero igual, obviamente que si tenía que hacer algo para que no me hagan un gol, lo iba a hacer, ¿no? Porque yo tenía que defender a Independiente. Era lindo poder verlo a esa figura que respetábamos, obviamente. ¿Cómo te trataban en ese vestuario? Porque ese vestuario tenía, a ver, 81 debutas vos, pero después en el 82 con Nito Vega se pelea el campeonato con estudiantes, el Nacional y el Metro. Y el Metro del 82. El 83 viene Pastoriza y con el mismo equipo, con algunos cambios, salimos campeones también. Ahora, ese vestuario tenía, Villavarri como dijiste, Trocero, Marangoni, el Bocha, que era el Bocha, y ya hace tiempo que era el Bocha, el mejor. Entonces, la pregunta es, digo, vos, siendo chico, digo, ¿cómo te manejabas en ese vestuario? Si eras un tipo con tu personalidad, que ya la tenía, porque para llegar a Primera de Mente tenías que tener personalidad, y siendo central, más personalidad. ¿O eras un tipo que a los mayores...? No, no, una cosa era respetar, porque era una norma. Desde que nacimos fuimos creciendo nuestros papás, o mi papá te decía, hay que respetar a los mayores, hay que respetar al mayor, hay que respetar al policía, hay que respetar a la maestra, hay que respetar al maestro. O sea, eso era una norma de vida. Entonces, respetábamos a todos, pero tenía buenas enseñanzas, porque ellos te enseñaban, vos veías a esos jugadores, hacía muy poquito, nosotros los veíamos porque vivíamos en la pensión del club. Te cuento que vivíamos en un vestuario, en la cancha vieja, digamos. Abajo de la tribuna. Abajo de la tribuna, en un vestuario, donde éramos, me acuerdo que en ese vestuario éramos 11 chicos, y de los 11 había 6 camas y 5 colchones. Al que le tocó la cama, la cama, y al que le tocó los 6 colchones, los colchones. A mí me había tocado, primero dormía yo en la portería, la número 4, que ahí estaba el portero, y como no había cama, no había colchón, y yo tuve que dormir dos meses en ese lugar, en un colchón. O sea, donde atendían para que pase la gente en el estadio cuando no había partido. O sea, la puerta oficial que estaba abierta todos los días en el club era la puerta 4. Y yo en ese pedacito dormía ahí con ese momento que era el sereno, digamos, del club. Pero después, bueno, vivíamos en los vestuarios y el que le tocaba la cama le tocaba, pero soñábamos con un día dormir en una buena cama. Pero para nosotros ya era. Imagínate que, a veces cuento, nosotros de lo que veníamos cuando éramos niños y cuando éramos adolescentes, de tener que hacer tu necesidad en una letrina, hacer en un inodoro, y lo dicen independiente. Imagínate lo que es para uno, lo que siente. Porque a veces yo, la gente piensa que yo, no es que quiero tanto independiente, sino a veces que por ahí quiero demostrar otra cosa. Y el que cree eso, se equivoca. Porque yo amo a Independiente por todo lo que me dio Independiente. No nos enseñaron a vivir, ¿eh? Nos enseñaron a cómo teníamos que compartir, digo, cómo teníamos que jugar al fútbol para ganar. O sea, cómo teníamos que competir para ganar. Hasta ahí, hasta ahí te daba el dirigente del futbolante. Pero crecimos y algunos en la vida fuimos a veces tambaleando en otras cosas porque también pensamos siempre que en esos momentos muchos jugadores de fútbol de mi edad y tal vez mucho más, o un poco más grande que yo, pensábamos que el fútbol era la vida. Pero hoy con 55 años, pero anteriormente, ya hace muchos años atrás me di cuenta que el fútbol no es la vida. ¿No? Que el fútbol es una parte chiquita de nuestra vida y que cuando se termina el fútbol no se termina la vida. Claro. Pero crecimos pensando, lo primero que pensábamos era que se termina el fútbol y se termina la vida. Y al contrario, mira, hace muchísimos años que seguimos vivos. Yo por lo menos la puedo contar por haber vivido muchas cosas. No te olvides que yo, o sea, no te olvides te digo como si fuera que hay necesidad de saber, pero yo amaba y amo Independiente tanto que yo creo que fui uno de los primeros futbolistas que se colgaba en un paravalancha y que también muchas veces te digo que tuvimos que rescatar a las banderas cuando otros hinchas nos querían sacar ese trofeo. ¿Fuiste a pelearte? Y yo he terminado. Y sí, muchas veces me peleé por las banderas, pero no te sacaban fotos como ahora. Yo tengo una anécdota, un ejemplo. Una anécdota, ¿no? Yo era muy amigo de Cacho Ciudadela, de Racing, del Negro Sombra, ¿no? De los rulos. Nos crecimos juntos con los rulos. Rulos de la Guardia Imperial. Sí. Y los rulos vivían enfrente de la cancha. Y nos crecimos juntos. Y un día, no sé, estaban corriendo Independiente, yo también estaba con ellos. Y era jugador yo. ¿Ya jugador? Ya era eso, obviamente era jugador. Y entonces nos hicieron una emboscada, me acuerdo, y venían algunos de los primeros que en ese momento sacaban armas. Venía Cacho Ciudadela con una pistola en la mano y nos iba a tirar. Y cuando me vio a mí, me dice, Nero, hijo de mil, ¿viste? ¿Qué tenés que estar haciendo acá? Vos no tenés que estar acá. Yo los quiero matar. Y me vas a matar porque yo soy igual que todo esto que vienen conmigo. O sea, no es una anécdota que por ahí, que no quiero que otra gente hagan eso. Pero te digo, hasta qué punto uno llega... Estabas con el compromiso. Estabas con el compromiso. O con la... Están identificados con el club. También una vez la barra de San Lorenzo, creo que nos iban a sacar las banderas, las iban a sacar. Yo estaba de jugador. Y yo salgo de la cancha, jugaba un cancho de huracán, y me meten dos o tres banderas en el auto y tuvimos que salir rajando para que no lo... O sea, yo salvé la bandera. Los otros se quedaban a pelear. O sea, que algo tenía que hacer también. Pero vos salvaste la bandera. No, yo me acuerdo que era muy importante antes. Voy a cortar la cebolla así. Dale, así le metemos acá. Así hago como que lloro. Y así, dale. Así le metí un poquito de llanto. Yo recuerdo un partido. Estaba en la cancha, yo era chico. Y un partido con unión. Con unión de Santa Fe en cancha independiente. Tres a dos. Y vos hacés un gol sobre la obra o faltando un poquito. Y no me olvido más de tu carrera yendo a abrazar a Nito Veiga. Bueno. ¿Por qué fue? ¿Cómo no lo voy a abrazar a Nito Veiga? Si te estoy contando que él me eligió jugando en una cancha de barro y yo con zapatillas. No sé qué me vio Nito Veiga para decirme que me queden... No, algo te vio. No te tiré a barro. Bueno, imagínate el agradecimiento. Y era el momento. Y aparte, había gente que también lo estaba insultando mucho a Nito Veiga. Porque ya había una movida de que no lo querían mucha gente porque pensaban que era técnico de inferiores y que no era técnico para la primera visión. No menospreciemos a esa gente que pedía pastoriza. Pero yo creía que no era el momento en donde tenía que demostrar tanto amor por José Omar y desfenestrar a Nito Veiga, que Nito Veiga lo llevaba al equipo muy bien, que a la gente le gustaba cómo jugaba el equipo, porque él sabía lo que le gustaba a la gente, porque él también era fanático de Independiente. Por supuesto que antes la recompensa era que te aplaudan, la recompensa era que te dé un abrazo el entrenador, que te venga el dirigente y te dé un abrazo. Mejor recompensa que eso no buscábamos. Por eso soñábamos, cuando entrenábamos, soñábamos con jugar en la primera de titular, soñábamos con salir campeón, soñábamos con que el técnico de la selección te estaba viendo en un entrenamiento. Era todo alucinamiento porque no pasaba, pero entrenabas pensando que te podía pasar todas esas causas. Pero también terminaba un partido y si no te pedía uno de un autógrafo, te sentías tremendamente mal. Si no te pedían una foto, te sentía tremendamente mal. ¿Te pasaba? No, gracias a Dios no. Pero yo me quedaba y hacía fila. Para esperar. No, yo le quiero firmar a todos. Claro, que salgan los que firman siempre. No, sí, sí, obviamente. A los primeros tenés que hacer eso, porque también querés firmar tu autógrafo. Pero nos quedábamos desde Ricardo Bochini a Monzón, que era el 4 de Copa, como quiera. Todos nos quedábamos hasta firmarle el último autógrafo y sacarte la última foto. Porque vivíamos de ello. Y porque entrenábamos soñando. Y porque lo soñaste también. Y aparte entrenábamos pensando en el aplauso de esa gente. ¿Te acordás de tu primer gol? No, aparte hice muy poquitos. No tanto, no tan poco. Creo que hiciste como 15. No, hice pocos goles. También después de una época del 87 al 90, más o menos, he bajado muchas pelotas para que el delantero hiciera el gol. Como Alfarito Moreno, una vez un montón de goles que yo tuve la suerte de bajarle. Como Rillardo y otros jugadores más. Pero lo que más me acuerdo es que trabajábamos mucho en pelotas paradas y bajábamos las pelotas para esto. Pero el gol este que me decías antes, con Unión de Santa Fe, obviamente que fue muy lindo, pero más allá de la alegría por el gol, era la alegría que sentí de demostrarle que yo hacía todo para defender, que Nito Vega sigue siendo el técnico de la primera división. Y de hecho, ese equipo que termina saliendo campeón, un equipazo, para mí, de los que vi, es el mejor, después termina yendo a jugar la final contra el Liverpool. Y vos entrás en esa final. Sí. Vos entrás por Villaverde. Por Huguitos. Entrás por Hugo en esa final. Contame, no ese momento de fútbol, contame el viaje. ¿De ida o de vuelta? El que vos quieras, porque tenías un montón de horas hasta llegar allá, Sí, nosotros íbamos con la ilusión de ganar, porque aparte de crecer ya en inferiores, ¿no? Saco cremita, me acuerdo. Sí, saco cremita. Saco cremita, íbamos impecables. Sí, íbamos impecables. Te sentías campeón, te sentías ganador antes de comenzar. El viaje fue extraordinario, porque ya te digo, íbamos con José Omar Pastoriz, el gran pato, te hablaba y te hacía sentir que eras el mejor. Pero también cuando hacías alguna macana, te hacía sentir que eras el peor. Y te lo decía en la cara. Para mí me castigo. O sea, no era que si vos no hacías bien las cosas, después no te decían nada, ¿no? Mamita, querida, cuando se enojaba, era el peor. Era bravo. Era bravísimo. Y te daba miedo, porque te digo que tenía muchas ganas de combatirte, Omar. Pero bueno, el regreso obviamente... No, pero contame cuando salían de combatirte. A ver, pensemos que 84, ¿no había teléfonos celulares? No. Las teles eran más o menos todavía. Es más, acá había cinco canales. No era que había el cable. Pero no podíamos comparar tampoco muchas cosas, porque mirá que ganábamos muy poquito. Estábamos sentados con el negro Clausen y fumándonos un cigarrillo. ¿Vos fumabas? Sí. ¿A qué arrancaste fumando? No sé, casi a los... Chico. Muy chico. Chico, chico. No hace bien. El que no lo haga, el que no lo hace... No, 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 estamos dando ejemplo de nada. Pero bueno, nos sentamos afuera del estadio y pasaban los japoneses, pasaban todos. No sabían si nosotros éramos argentinos, chinos, no sabían. Y nosotros sentados con el negro Clausen, porque vivíamos la pensión años atrás, vivíamos debajo de la tribuna. Entonces nos mirábamos y decíamos, loco, ¿qué hacemos acá? Y sabés que son campeones del mundo. Y nos mirábamos los dos sentaditos. Y todo pasaba, viste, pasaban ya los que quedaban en el estadio, poquita gente, pero nadie te registraba. Pero nosotros estábamos felices los dos recordando cuando vivíamos debajo de esas tribunas. Nosotros agradecíamos cuando nos aumentaban el sueldo en el contrato que venía. Y está siendo campeón del mundo. Sí, pero ¿sabés por qué? Porque no nos queríamos ir de independiente. Era imposible que vos te vayas a otro lado. Imagínate, a mí me vino a buscar, tuve la suerte de dos veces. ¿Quién te va a buscar? Me vino a buscar Boca con faraones de técnico y después Miguel Ángel López también. Y yo le pedía, por favor, a la de la agencia que no. Me quedo, yo gratis, pero me quedo acá. Yo no quiero ir. Qué distinto ahora, ¿no, Moncho? Qué distinto. Ahora cambió las cosas, no estoy diciendo que sea mejor ni peor, pero es distinto. Porque hoy un pibe que tiene 10 partidas en primera, ya está pensando que el representante dice capaz que me ubica en Europa rápido. Sí, bueno, pero si juegan bien y se lo merecen, lo tienen que hacer. No está mal que se vayan. También muchos aseguran el futuro de ellos, el futuro de su familia. Porque todos soñamos con darle de todo, todo lo que más podemos a la familia. A veces se puede, a veces no se puede. Entonces los chicos que tienen esa oportunidad, esa posibilidad, y lo tienen que hacer, para mí. Sí. Contame de qué partido. Vos debutaste en la selección en el 88. No, yo, bueno, la primera selección que hizo Bilardo fue en el año 83, fuimos a jugar al campeonato de Toulon de Francia. Sí, claro. Que ahí, bueno, estaba Pompidou, Ruggeri, el flaco Gareca, Insúa, Meltan Amartino. Sí. Y después estuve en el 84, pero después en el 85, 86 ya no estuve. En el 87 volví a la selección. Y en la selección, en el 87, también venía yo de una rotura de ligamento cruzado y lateral. Tuve la suerte que poquitos meses me recuperé. A los cinco meses estuve jugando, juego en la cancha de Boca, entro por Villaverde, ganamos 3 a 2, creo, o 2 a 1. Un gol de Percudani, que decían que era Orsay, que entró Marangones y se gambeteó a todo. La saca para atrás y hace el gol Percudani, un día de lluvia. Sí, señor. Que se habló mucho de eso. Bueno, termina el partido. Ese fue el primer partido que jugué oficialmente otra vez. Y de ahí, a las dos horas, me convocan para la selección nuevamente y tuvimos que ir a jugar un cuadrangular en Alemania. Y lo que vos querés que te cuente es que nosotros ahí jugamos en Alemania, el 9 era Klisman, me tira la pelota larga, me resbalo, me caigo y él no tuvo mejor idea que saltarme, pasarme por arriba, ¿no? De saltarme así. Y yo estaba acostado así y le agarré de los huevos y él no pasó la pelota, pasó un poquito, pero se quedó ahí. Yo pensaba que me mataban los alemanes porque me rodearon todo, me decían. No sé qué me decían, pero tenían cara de que me querían matar, ¿no? Y lo agarraste los huevos, Klisman. Sí. Igual perdimos también ese partido amistoso, perdimos 1 a 0. Después nos encontramos en la final del Mundial 90 y justo la coincidencia que me tiró al piso y esa vez creo que no alcancé a pegarle, ¿no? Pero obviamente que me costó la expulsión también. ¿Tuviste bien expulsado? Yo no sé si... La intención era pegarle a la pelota más que al pie, porque si hubiese ido directamente al pie, yo creo que lo hubiese apuntado en la rodilla y lo hubiese pegado en el tobillo, ¿no? Claro. Pero fui más para pegarle a la pelota. Pero sí, la intención es expulsión y yo creo que si le hubiese pegado, si me tendían un par de años preso, también estaba... No hubiese estado mal. Más visto un par de años en cana, ¿no? Sí, por hacer eso, sí. ¿Sabés que el otro día lo escuchaba a...? El otro día no, hace un tiempo. Lo escuchaba a Gustavito López, que debuta en un partido con Boca, Gustavo. Gustavo chiquitito, entra, livianito, ¿viste? Habilidoso, livianito. Y lo rebolearon un par de veces. Voy a pararla de atrás, me levantan, vuelta, era un papelito, era flaquito, parecía un palillo. Me levantan, bueno, cuando me caigo, encima de la patada que me dieron, vienen, porque eran ya jugadores con experiencia, luego, no sé si era Junta o Pico, Walter Pico, unos de estos, se me acerca y me dice, no te pongas a llorar. Dice, que todavía no empecé a pegarte. Y en eso, cuando viene, veo que viene Monzón, Pedro Monzón, un central, un crack, pero que iba al frente, era un monstruo. Y nos defendía mucho a los que veníamos de abajo. Entonces lo agarra al cohote y le dice, escúchame, ¿qué le decís al pibe? Que no le empecé a pegar, en la próxima vas a ver lo que te pasa. Bueno, hay una discusión, viene un córner a favor de Boca, sacan el córner y se escucha un ruido terrible. Cuando miro, miro así, el que me había pegado a mí. Entonces miro y miro al que está al lado, y era Pedro Monzón, que era el que había discutido con él. Se acerca y le dice, ¿no te acordás lo que le dijiste al pibe? ¿Qué? Todavía no empecé a pegarte. No llores. ¿Cuándo se levantó? Todo chocolate, sangre en la nariz. No, no sabés lo que fue. Dije, ¿dónde vine a jugar? En cualquier momento me faltaron una pierna. Bienvenido, me dijeron. Esto es la primera. Y antes de que caiga la pelota, ya nos habíamos chocado y me parece que se golpeó un poco mal de boca que yo y yo le volví a repetir y le dije, bueno, ¿ves? Se golpeó un poco mal de boca, ¿no? Le rompiste la nariz. Esta es por el pibe, ¿viste? O sea, te dije que yo me iba a desquitar o una cosa así. ¿Pero qué fue? ¿Un codazo? Y seguramente que sí, porque antes nos pegábamos bastante cuando íbamos al área. Vos para defender, el delantero también era fuerte. Porque yo te digo que no era muy fácil el delantero. El delantero vos saltabas a cabecear y por ahí empujaban la cabeza para atrás y te rompía la boca, te rompía la nariz. Claro, te hacía el golpe y te metabas. Te daban la pelota un poquito larga. Cuando rechazaba, los tapones de antes eran bastante más peligrosos que los de ahora, ¿no? A veces jugaban con tapones de aluminio, jugábamos todos. Éramos un poco más rudos. Pero nadie se quejaba mucho. Nadie iba a decirle al árbitro, mirá cómo me arañó, mirá cómo me pegó. Entonces tenía, no despotrico a lo de ahora. Lo que no me gusta es cuando un jugador, cuando le hacen una falta, lo primero es sacarle tarjeta roja, tarjeta amarilla. Si el equipo, todos entran once, es bueno que salgan, que los once terminen el partido. De los dos equipos. ¿Por qué tenés que buscar esa de que jugar con un hombre más para ver si le puedo ganar? ¿Por qué? Si el fútbol se juega once contra once. O sea, pero es lo mismo. Pero no porque, si vos también te podés equivocar o calentar y le pegás una patada y viene el otro. Todo bien, pero vos eras más de los que daba que de los que recibía. ¿Algún codazo te habrá comido? Ah, no, sí, no. Pero a ver, en el balance vos decís, 90, pegué 90 y recibí 10. Ah, sí, no, pero no en mi caso te digo. No, no, en general del jugador que ya es medio mucho once ahora. Ya, viste eso de estar llorando para que lo expulse el otro, a mí no me gusta mucho, no me gusta. Yo jugué 18 años como profesional de fútbol. O me pagaban por pegar muchas patadas o me pagaban por jugar también. No, 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 claro, claro, no. Vos tenías... Un tipo que llega a la selección. Esperá, un tipo que llega a la selección no llega por pegar patadas. Un tipo que llega a la selección es porque tiene categoría para llegar a la selección. Que después pega más, pega menos otra cosa. Es un accesorio. Es un accesorio. Pero vos tenés que jugar bien para llegar a la selección. Si no juegas bien, no llegás a la selección. Es muy difícil llegar a la selección. Y es muy difícil llegar a un Mundial. Ahora vamos a hablar de Mundial. Pero ahora lo vamos a hablar, ¿sabes cuándo comiendo? Que esto ya en cinco minutos está y nos vamos a comer. Bueno, vamos a probarlas a ver cómo están. Tiene mucho de todo, ¿eh? Así de... Menos mal que las cosiste antes, ¿no? A las lentejas. No, están bien, están bien, están bien. Están bien. Pensé que iba a estar un poquito más dura, ¿no? Eh, pero no están bien. A veces los tiempos televisivos, ¿viste? Bueno, pero... Pero llegamos, hicimos a tiempo. Llegamos bien. Contame, Moncho. ¿Qué sentiste cuando te... Cuando te fuiste independiente? ¿Por qué era tu lugar en el mundo independiente? Bueno, cuando me fui, sentí un dolor en el alma, fuertísimo. Pero tal vez era en un momento en donde yo no estaba viviendo de la mejor manera. No estabas ordenado vos. No estaba ordenado en mi vida. En tu vida. Y eso se paga. Se paga en el sentido de que... Si no estás ordenado... Y no podés seguir... Haciendo las cosas que... Que venías haciendo y beneficiando, en este caso, al club que te contrata. Y en este caso, al club donde yo venía jugando durante muchos años, ya no rendía como venía rindiendo. Obviamente que te tienen que cambiar. Pero eso lo aceptar después, con el tiempo. Pero me dolió, obviamente. Pero después, al rato, me di cuenta de que no estaba haciendo las cosas bien. Por eso, yo mismo reconozco y reconocí en ese momento que yo no estaba bien. Y que independiente, se merecía que esté otro jugador de fútbol en el lugar mío. Un par de veces me dijiste... Allá, cuando estábamos hablando allá, mientras estábamos cocinando y cuando estábamos tomando algo... Muchas veces recalcaste, gracias a Dios, estoy vivo. ¿Cuántas veces de esas que vos la pasaste mal, dijiste, y hasta acá llegué, flaco? Ah, muchas veces. Yo también, yo viví mucho tiempo pensando en el suicidio. Y viví mal, viví con mucha tristeza, porque muchísimos años y muchísimos días de cada año pensaba en eso. No fue una vez, no fue dos veces, fue muchísimas veces. ¿Y quién te ayuda? Porque viste, cuando uno está mal, se te arrima... A ver, yo creo que en la vida de un futbolista... Cuando está mal no se te arrima a nadie, primero. Se te cruzan de vereda muchísima gente, te cierran las puertas muchísima gente, sin preguntarte, sin saber. Todo el por qué, por el que dicen. Dicen de fulano tal cosa, dicen de fulano. Y capaz que ni te conocen, pero escucharon que alguien dijo algo no tan bueno de vos y ya por las dudas no te quieren ni hablar ni conocer. Eso pasa mucho en algunas personas de las cuales no reniego ni tampoco me siento mal por ello. Porque por ahí le toca vivir de esa manera. A veces, yo soy una persona, un ejemplo, de que yo creo en lo que veo, creo en cómo es la persona conmigo. No con otros. Yo tengo muchos amigos, tuve muchos amigos que fueron políticos, otros amigos que fueron delincuentes, otros amigos que fueron policías, otros amigos que fueron futbolistas, dirigentes de fútbol. Pero cada uno, como es conmigo, yo no lo juzgo tampoco. Lo acepto o no lo acepto. Alguna vez alguien me dijo, las personas son buenas o malas. Después del resto, a lo que se dedique, no sé, y un amigo me dice, ¿qué es un general en bolas? Nada. Nada, obviamente. Nada. Es nada. Entonces, la gente, buena gente o mala gente. Sí, son las dos cosas. Y a veces también reacciona bien o mal según quien tiene enfrente. Eso también pasa. Según quien tiene enfrente y según el estado de ánimo que esté viviendo esa persona en ese momento también. Porque hay muchos que por ahí nosotros creemos que tienen todo y están muy vacíos de todo. ¿Quién te ayudó a salir? ¿Qué personas decían, mira, la verdad que este estuvo en un momento jodido mío y la verdad que fue un... No, yo siempre recibí apoyo de mucha gente cuando yo tuve problemas o cuando yo no estaba viviendo de la mejor manera. Tuve la gente necesaria para el momento. Pero sí, tuve gente que, ya te digo, que me impulsaron para que yo entregue mi corazón a Cristo. Y para mí eso fue una salvación de mi vida. Por eso digo, por Dios estoy acá, porque no te digo, si no hubiese sido por Dios, tal vez me hubiese cometido esa locura de quitarme la vida porque tuve muchos años con eso y a veces me tocó vivir esa experiencia cuando por ahí en lo deportivo me iba muy bien también. Y cuando en lo económico no me hacía falta para vivir, para ayudar. No tiene que ver con la guita, no tiene que ver con los amigos, tiene que ver con un estado de ánimo. El estado de ánimo, no tiene que ver con nada. Entonces, esas cosas, a veces la ayuda de Cristo Jesús, de Dios, de una virgen, de un santo, de un amigo, de un padre, de un hermano... Algo de donde agarrarte. Tenés que, algo de donde agarrarte. Y yo creo que ahí empieza a cambiar tu vida, porque a veces, viste, uno por uno por ahí no hace, no te das cuenta de hacer algo, pero sí por el otro. Contame, ahora te meto de vuelta en el fútbol. Contame cómo fue esos partidos que vos dirigiste en Independiente. Me acuerdo de un partido con Estudiantes, 2 a 2, vos como entrenador. Un partido con Arsenal, si no me equivoco. Y el partido con Newell's. Con el Tolo Gallego del otro lado, que había salido campeón Independiente, a punto de salir campeón con Newell's. Si Newell's ganaba, era campeón. Y todo hacía pensar, porque había una amistad fuerte entre Newell's e Independiente, de que Newell's iba a ganar. Y arranca el partido, vos como entrenador, termina el primer tiempo 1 a 0, ganando Independiente. Gol de... Gol de Jairo. Jairo Castillo. Gol de Jairo. Y yo no me olvido más, hay imágenes. Del Tolo Gallego, que obviamente que lo dio mucho como entrenador de Independiente, se lo salió campeón en el 2002. Pero él te decía, vos te mirabas y te decía, mirá que yo voy a volver acá, ¿eh? Del Tolo Gallego, que nunca me voy a venir acá. Y yo iba a venir acá. Del Tolo Gallego. De ese Tolo Gallego, que no me voy a venir acá. Del Tolo Gallego, que nunca me voy a venir acá. Del Tolo Gallego. Mirá que yo voy a volver acá y vos no vas a estar más. Te decía. ¿Qué se te pasó en la cabeza en ese momento, digo? porque esas cosas también como tiene un montón de buenas tiene esas el fútbol que vos tenés que defenderlo con lo independiente sos entrenador independiente y tenés un tipo que en el 2002 había armado un equipazo independiente pero ahora que venía con otro equipo y te quería decir que vos tenés que ir para atrás yo llego a la primera y lo primero que querían los dirigentes en ese momento con Parada y compañía la gran mayoría que estaba con él es que armáramos el equipo que ellos querían primero yo no puedo dirigir un equipo donde consensuar conversar podemos hacer un montón de cosas ahora que te digan este es el equipo estos son los 11, estos son los suplentes o sea no podés dirigir de esa manera nosotros con estudiantes bueno obviamente que no querían que jugaba carrusca jugaba el principito Sosa jugaba el pavón o sea tenía un equipo importante pero te cuento en ese partido no querían que juegue el Kun Agüero de titular querían que juegue otro jugador ¿quién era? no querían que juegue otro otro jugador que ni siquiera era del club y yo le dije no pero si este chico es el mejor de todos si es el mejor hay que ponerlo y varios que estaban ahí en la mesa se levantaron de la mesa estábamos cenando y se fueron porque el partido era el otro día y yo le tené lo de la camiseta al Kun porque ya venía a jugar no había debutado con el cabezón Ruggeri entonces juega y jugó muy bien inclusive él sabía que yo había hecho eso hizo el segundo gol no hizo el primer gol con estudiante y el segundo hizo Carrizo de tiro libre que empatamos pero perdíamos 2 a 0 a los 5 minutos 20 segundos 5 minutos 20 segundos perdíamos 2 a 0 y obviamente que yo decía que no que íbamos a empatar y tal vez ganábamos porque el equipo yo creía que yo sabía que iban a responder ponerle contra a Newell cuando jugamos con Newell ese es el partido sí bueno pero nosotros no nos cortaban el césped de la cancha de entregamiento ahí en Villa en en Domínico en Domínico no aparecía ningún directivo les vendieron todas las entradas a la a la gente de Newell hubo gente que fueron a apretar a los jugadores y quisieron también hacer con todo lo mismo y uno también que tiene yo tuve tengo conocimiento con muchos hinchas de independientes y también tuve pude amainar todo ese problemita que había para para que el equipo no saliera a ganar y yo le había dicho a los chicos que fueron ese día de la barra que yo a un amigo no no me gustaría ser amigo de alguien que vaya para atrás y después la anécdota del entretiempo o sea el entretiempo termina ganándolo a cero si de que Gallego me hacía señas como que te voy a echar cuando yo voy a venir el torneo que viene vengo acá y a vos te van a echar y yo le decía bueno después en un momento le dije después lo vemos pero yo creo que si me agarraba cuatro años atrás creo que que voy y hasta voy a haber agredido a Gallego pero ya estaba viviendo un momento lindo de mi vida o sea ya estaba más tranquilo estaba más tranquilo pero hoy obviamente pero que es cierto que te apretan a vos en el vestuario que entra la barra aparte de la barra y vos le decís no, pará no, eso no fue en el vestuario fue el día sábado en el entrenamiento no, no hubo nada en el entretiempo no, no en el entretiempo no no porque ya estaba todo ya estaba todo todo hablado o sea yo ya había hablado con todos los conozco a todos me conocían todos a mí también yo estuve parado en el Paravalancha mucho tiempo antes que varios de los que de los que en ese momento se sentían yo me acuerdo verte de vista mirá no me olvido más una imagen tuya pantalón negro pantalón negro de jean en cuero parado arriba del Paravalancha independiente Racing dos goles de Calderón cancha de Racing no me lo olvidó más estaba delante mío adelante mío que terminamos con el segundo gol de Calderón yo abrazado con un amigo rodando los escalones porque fue una cosa extraordinaria vos estabas ahí bueno yo cuando no jugaba que estaba siempre con los muchachos y una de las fotos que sacaron una vez en una revista en el gráfico en esa época jugaba Independiente gimnasia y yo estaba suspendido y fue una de las primeras fotos que me sacaron que yo estaba en el medio de la barra de Independiente pero estaba con la barra vieja que estaba bueno del flaco Walter el pelo había muchos chicos que bueno el flaco Tamba el galleguito no te venían a presionar para que vos les des hacíamos una vaquita porque aparte queríamos también que haya una bandera de Independiente cuando jugábamos Moncho vamos allá que te tengo que dar algunas cositas bueno tenés algunas cositas ahí para darte que te vas a llevar bueno bueno Moncho te vas a llevar este con el que cocinaste con nosotros que dice Moncho Monzón está personalizado tiene tu nombre te vamos a dar un zapato este de chocolate ah no me diga un zapato de chocolate parece que no pero es de chocolate si parece que no por eso pero es de chocolate una preciosura de la gente de Percuti así que ese también te lo llevas la gente de Folgoso acá tiene un montón de queso mirá que pesa en serio mirá que lindo es muchísimas gracias la verdad que lo voy a disfrutar porque me gusta muchísimo el queso aparte claro y esta que la disfrute mi señora porque es la que sabe cocinar esta que es cocinera mirá lo que pesa esta 8 kilos pesa la chapa de la gente de Chapastas que se mete en chapastas.com y la verdad es una chapa una chapa bárbara esta que te regalamos nosotros uy que buena para Leocaria Francesca que le vamos a hacer uy que buena que dice Moncho Monzón que buena esta es tuya y esta que va a quedar para para el museo nuestro nos olvidamos del fibrono hoy también pero te pido que la firmes que pongas lo que quieras para la cocina del rojo con gran afecto Pedro de Monzón Pedro de Daniel Monzón algo bueno el moncho independiente en la selección algo bueno y más allá de ganar que a veces es importante o quizás es lo más importante porque algunos lo recuerdan yo creo que el recorrido también es importante y el recorrido que vos tuviste Moncho la gente independiente te recuerda con mucho afecto siempre siempre por todo lo que contaste por el sentido de pertenencia porque lo escuchabas en radio cuando eras chico porque dormiste abajo una tribuna porque el hincha independiente cada vez que está por salir un técnico el nombre tuyo suena y tiene que ver con que me parece que el afecto que vos le tenés independiente también te lo retribuye la gente por la entrega que vos tuviste por la camiseta por esto que me decías yo me entregaba no importaba la plata yo me entregaba porque quería ganar y quería la gloria después la plata venía sola y la plata va y viene a veces se va más de lo que viene pero la plata va y viene así que yo te quiero agradecer por estar acá y seguramente el hincha independiente que está del otro lado viéndote va a estar muy contento de verte de verte bien estás impecable ya te lo dije cuando entraba estás bien y bueno lo que viene es laburar pero estás bien estás muy bien y nos alegra mucho verte así y verte bien muchísimas gracias te agradezco muchísimo y contá conmigo como hincha independiente pero también como persona y si en algo puedo ayudar o ayudarte o ayudar a alguien siempre voy a estar y dejale un mensaje a la gente le mando un beso un abrazo grandísimo a todo el hincha independiente saben que que hice lo que estaba a mi alcance pero siempre con con mucha lealtad hacia independiente y ojalá Dios quiera que que pronto podamos conseguir triunfos como como lo sabemos todo que necesitamos y mucha suerte al al plantel que tiene hoy independiente mucha suerte a la comisión directiva que sigan haciendo las cosas cada día mejor para la institución y ojalá Dios quiera que algún día podamos estar trabajando en el rojo y haciendo demostrando todo lo que lo que nos dio y devolviéndolo a independiente lo que lo que nos dio cuando cuando nosotros empezamos a vestir la camiseta de independiente pero vemos son gente hasta la semana que viene de independiente de la Gracias por ver el video.